Y nuevamente para todo el Perú, los superastos, Buena Felipe, Enrico Colón. Laquita linda colegiala, yo te esperaré, En la puerta de tu colegio, ahí te esperaré, El amor que por ti siento, es puro y sincero, Por eso linda chiquita, contigo me casaré. Te esperaré, en la esquina, del colegio, ahí chiquita, Te esperaré, a la hora, de la salida del colegio, Para jugarnos nuevamente. Un saludo, para Marisa Gilis, Y la señora Juana Mamani, Por la carretera central. Hermosa linda colegiala, yo te esperaré, En la puerta de tu colegio, ahí te esperaré, El amor que por ti siento, es puro y sincero, Por eso linda chiquita, contigo me casaré. Te esperaré, en la esquina, del colegio, ahí chiquita, Te esperaré, a la hora, de la salida del colegio, Para fugarnos nuevamente. Te esperaré, en la esquina, del colegio, ahí chiquita, Te esperaré, en la esquina, del colegio, Te esperaré, a la hora, de la salida del colegio, Para fugarnos nuevamente. Liz y Martín, Marisa y Marco, en el rico morón. ¡Eso, eso! ¡Wupa! ¡Jeje! 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 ¡Jeje!